Y Dine, esto es Libros y Punto. Hoy os voy a hacer un booktag que se llama Booktag Encuentro con Libros, que no sé de dónde salió, pero si lo averiguo, prometo poner la referencia en la caja de los comentarios, o sea, en la caja... en la caja. Empecemos. Un libro heredado. El primer libro que me ha venido a la cabeza es El rayo que no cesa, de Miguel Hernández, que es un libro que era de mi padre, que se lo regaló mi madre, del que ya os he hablado en varias ocasiones, que tiene la dedicatoria y que contiene uno de mis poemas favoritos, del que ya os hablé en su día. Y bueno, poco más hay que añadir el libro, está viejito, pero tiene mucho valor sentimental. Después, dos. Un libro que te hayan regalado por tu cumpleaños. Pues para aquí tengo que decir tan poca vida que me lo regalaron el año pasado por mi cumpleaños y que no lo voy a coger, pero que está aquí, es este, es este de aquí. Después, un libro por el que hayas tenido que ahorrar para comprártelo. Pues un libro por el que tuve que ahorrar, no ahorrar realmente, sino esperar y ser prudente a la hora de comprarlo, fue el de Alicia de Benjamin Lacombe, porque es un libro que costaba más de 30 euros y que bueno... Pues 30 euros en un libro que ya has leído, que no es que sea para leer precisamente, sino para ojear, disfrutar y demás, pues era un poco... Como que te da cosilla gastarte el dinero y entonces, bueno, pues esperé a una ocasión un poco especial, que no sé si fue mi santo o algo así, me lo compré para ese momento. En cuarto lugar, un libro que hayas comprado por su portada. Pues Lolito, no os estoy enseñando ninguno de los libros, me estaba empezando a dar un poco de rabia. Pues Lolito, aquí está, no me pude resistir. Bueno, hablaba muy bien de él, Carlos Carr, que fue al primero que le oí hablar de él, pues habló muy bien de él y es un libro muy chulo, a mí me gustó mucho y sin duda tiene una portada, bueno, inmejorable. Yo lo compré porque me gustaba mucho, de hecho tengo todos los de Ben Brooks en unas ediciones muy similares, pues porque esos me parecían preciosos y no me pude resistir a comprármelos. Después, en el número 5, un libro por su sinopsis. Pues por su sinopsis me leí La joven ahogada, os dejaré la sinopsis por aquí o por aquí o por aquí, no sé, a ver si la encuentro y os la puedo cortar y pegar de alguna manera. Si no, lo dejo en la caja de la descripción también. Me convenció, me decía que hablaba de un cuadro, que hablaba de Caprecita Roja, que hablaba del suicidio, que hablaba de una escritora chiflada, no sé, era una sinopsis de lo más llamativa con muchos temas que a mí me interesaban y fue una cita, ya os digo, una de las mejores lecturas de este año. En sexto lugar, uno por su precio. Pues me lo compré este libro sencillamente porque costaba 7 euros, que para un libro de las características de este es poquísimo, que es Dona Tart, este de aquí, un juego de niños, me costó 7 míseros euros en una tienda de segunda mano y además el libro está impoluto, o sea, fue una muy muy buena compra y me lo compré por su precio y bueno, también porque era de Dona Tart. Y luego en el número 7, uno que te compraste por su película. Pues para este punto tengo que decir los de Harry Potter porque yo, como no soy de la generación de Harry Potter, obviamente vi primero las películas, creo que vi las tres primeras o las cuatro primeras películas antes de haberme leído ninguno de los libros, pero después al llegar a la cuarta, pues ya mis hijos nacieron, o sea, no estoy hablando de que las estrenaron en el cine y luego nacieron mis hijos, no, para nada. Cuando yo vi la cuarta, la vi en televisión creo que fue y la vi con mi hija y a ella le gustó mucho, entonces decidí leerme los libros, me chiflaron y luego ya vi el resto de las películas. Son libros que yo he leído, pero primero vi las películas, las primeras películas. Y por último, en el octavo lugar y último, uno que hayas comprado después de verlo en Booktube. Pues bueno, hay muchos, como Lolito, que lo compré después de verlo en Booktube, pero para no repetirme voy a decir Jungla de Saltamontes, que lo vi en el canal de las chicas de Lenavia y me gustó mucho lo que decían, que era un libro bizarro, que parecía que no tenía mucho sentido, que parecía una película de serie B y es un libro muy diferente, con un romance muy curioso, es un libro de verdad distinto, es juvenil y es muy muy interesante. Yo de verdad es un libro que recomendaría porque se sale de la norma muchísimo y es cuanto menos muy muy curioso y muy entretenido. Y nada, este es mi tag, os invito a hacerlo a todos los que queráis, si os interesa hacerlo y lo vais a hacer, pues me lo decís en los comentarios y así yo luego voy a curiosear lo que decís. Y nada, eso es todo por hoy. ¡Hasta luego!